Nosotros tenemos la tendencia de aplicarle nombres o formas a las cosas. Pero es que estás hablando de definiciones, por eso estoy por ahí. ¿Cuál es la definición? Le damos nombres a las cosas, es una forma, es una definición. Es un conjunto de características que agarroba. Que si muestras un ser humano, lo que se sabe de ahí, ya no es un ser humano. Por lo tanto, si un ser humano empieza a hacer cosas que ya no corresponden, o lo encierras, o lo eliminas, o lo ves como raro, o a veces se esconde. Ya te das cuenta que en un ser humano, acá tiene un ser humano a su manera. A veces es muy contradictorio. Por lo tanto, si tú pensas de solo una forma tan arbitraria como cualquier otra forma. Las formas son arbitrariedades, son límites que le ponemos a lo infinito. ¿Dónde termina un objeto y dónde empieza otro? ¿Dónde termina, por ejemplo, este objeto? Bueno, depende, los límites que le pongas. Si dices, este objeto es materia. Bueno, ¿sabes qué? Está rodeado de materia y sigue hasta el infinito, probablemente. Si dices, no, este objeto tiene tal utilidad, entonces se entiende y incorpora que lo pongas. En fin, según el límite que le pongas a tu visión del mundo, a tu definición. Las definiciones son límites. ¿Qué pasa si quitas esos límites? Tenemos una proyección que se llama viva. Y dentro de esa larguísima proyección ponemos un paréntesis. Y a eso le llamamos ser humano. ¿Qué pasa si quitas los paréntesis? No estás quitando nada de lo que realmente hay ahí. Solo estás quitando límites. Entonces puedes fluir para acá, para allá. Puedes hacer otras cosas. Y esto no es viva, simplemente es una cosa de psicología básica. Las definiciones no pertenecen al mundo de la realidad. Pertenecen a la mente. Y de hecho cuesta trabajo aprenderlas. Si un niño no lo hace, cuesta trabajo aprenderlas. Cuesta más de 10 años, por lo menos, categorizar el mundo. Cuando lo hacemos, el mundo se pone muy práctico. Podemos usarlo y demás. Pero también pierde muchos valores. Porque entonces reduces las cosas a su descripción. Y se empiezan a poner esquemáticas. Y hay un principio de la naturaleza que se llama entropía. Que dice, una vez que defines algo, ese algo empieza a perder energía. O dicho en términos más objetivos, la energía empieza cada vez más a hacerse inoperable. Por ejemplo, todas las cosas caloríficas del universo van perdiendo calor. Que a su vez, el espacio cósmico se va calentando hasta que llega a un punto de 2 grados. Y ya no sube en el latismo. Simplemente se acabó. Todo lo que se pone definición, entra en una carrera entrópica. Por eso es importante también aprender a, como aprendimos a usar definiciones, a descongestionar la mente. A empezar a ver las cosas con unos límites más amplios, quizás con otros límites. Uno de los ejercicios, por ejemplo, que yo les recomiendo, es cambiar de realidad. Sí, pero para hacer una palabra muy abstracta, vamos a cosas concretas, simplemente cambias de realidad. Cuando te vienen otras ideas y ves que también son elevadas y no las tienen buena intención, pero a veces son muy diferentes de las que tenías, entonces empiezas a preguntarte cosas. Si no te pones contra la pared, no te preguntas cosas. Es difícil reaccionar. ¿Cuestiones ahora? Sí, bueno, estás diciendo de... Es cambiar la religión, es estar en lo mismo, más bien declarar la religión. No, 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 no. El cambio sí es igual. Cualquier forma de cambio, estado por estado, todo equivale. Si dejas las religiones, ¿dónde crees que te vas a quedar? En lo abstracto o infinito. Vas a caer otra vez en una forma. Así sea la religión que tú misma te inventes. Estado por estado, definición por definición, todas equivalen. No hay superiores e inferiores. En la práctica, por supuesto, yo me como ciertas cosas y no ciertas otras. Entonces, para mí hay cosas que importan más que otras. Pero habrá algún animal que come metal, ¿comprendes? Sí. ¿Ustedes comentarían, por ejemplo, el concepto de la religión cuando... ¿El religión quiere decir de la religión, que es un religión, que es un religión, que es un religión, entonces la religión, así como si tienen los hombres, es algo que ellos están desarrollando en el estado. Bueno, estamos hablando ya de dos conceptos diferentes, aunque con la misma palabra. La religión, en su sentido filosófico, latino, quiere decir reunificarse. Y parte de la idea de que estamos desintegrados y queremos buscar un centro. Ese centro, es muy lógico tratar de buscar un centro. Uno se siente bien cuando está centrado, cuando está fundamentado. Incluso un niño recién nacido, tú lo pones sobre una mesa de vidrio y se inquieta y empieza a llorar. Y acaba de nacer. Y ya sabe muy bien lo que es el fundamento. Y además un niño lo establece a través de la vista, porque es un simio. Le pones un palito y se agarra. ¿Quiere? Fundamento. Pero al mismo tiempo todos aprendemos en la vida que si nos quedamos demasiado fundamentados, no nos movemos, no nos evolucionamos. Entonces uno tiene que aprender a jugar entre la rigidez y la fluidez. Ese es el arte de ver y mirar. Así le llaman los chamanes. Es decir, aprendemos a mirar de manera natural. Uno nazi aprende a mirar. Pero ver ya es un poco más sofisticado. Ver es ver qué cosa. Bueno, vamos a la ciencia más, a la física más básica. La física sabe que lo que llamamos materia, materia es un apodo, es un calificativo que le damos a qué? A algo que le llaman energía. Le damos como quieras, pero la física sabe muy bien que la materia se reduce en energía. Y la energía ya no se reduce. La energía puede convertirse después en materia, pero no se reduce. La cantidad de energía del universo es la misma. Y claro, estoy hablando de la primera atención, o del universo que podemos entender como colectivo, que podemos consensuar. Como individuos podemos salirnos de ese consenso, pero entonces no podríamos demostrarlo. Así que en cuanto a consenso, se ha probado que la cantidad de energía es la misma. Y parte de esa energía se congela como materia. Ver es ver la energía. Mirar es ver objetos materiales. Si miramos a nuestro alrededor y vemos objetos reconocibles, y ahí está la clave, reconocibles. Entonces estamos viendo objetos materiales. Estamos, de hecho, colocándonos como un objeto en una secuencia de objetos. Eso se llama mirar, en el lenguaje especializado. Si miras a tu alrededor y ves la energía tal como fluye, eso se llama ver. Ver la energía tal como fluye es prestarle atención, no a las definiciones, sino a los cambios de las cosas. Hay cosas que cambian muy lentamente, pero cambian. Yo lo noto en esas sillas. De una semana para otra están llenas de polvo. Van cambiando. Estaban nuevecitas hace unos años, ahora ya están rápidos. Entonces, van cambiando. Yo no veo cuándo se va, pero si me la pusieran en cámara rápida, vería cómo se va deformando. Y se convierte en otra cosa, y otra, y otra, y otra, y otra. Si nos concentramos en el cambio, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer esto? Imagínate que vas por el monte y ves árboles. Puedes hacer una de dos. Fijarte en los árboles, tal como hace el primate, porque el primate le interesa a los árboles, vive de los árboles. Entonces nosotros enseguida nos fijamos en los árboles. Esa es una visión que nos agrada. Hay dos visiones que nos agradan, les voy a decir. Una es el cuerpo humano, y otra son los árboles. El cuerpo humano, porque es básico para sobrevivir en la selva. Y los árboles, porque están bien. Pero también podemos fijarnos en el espacio entre los árboles, que definitivamente existe. Solo que es mucho más difícil, porque nuestra psiquis no está condicionada para eso. Ves a una persona, y puedes fijarte en su sombra. No estamos condicionados a ver sombras. Eso no nos interesa. Porque evolucionamos en un medio donde no había sombras. Es prácticamente una fronda. Entonces eso no es vital para nosotros. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna cuestión? A ver, a ver lo de los límites de Anáhuac. Sí. El término, la manera de expresar, de escribir de ellos, en general en el Anáhuac, no estoy hablando de los mayas en especial, por decir de los grifos, que no son sílabas, que te llevan a un... Eso es no tener límite para que veas no solo la A, por decir, sino veas un concepto más amplio. Las formas de representación de la información pueden ser muchas. Letras, sílabas, sílabas, dibujos, jeroglíficos, en Anáhuac había todo eso que te estoy mencionando. Esas son formas de representación de la información. Están dentro de una cadena de consenso. Si no nos ponemos de acuerdo primero en qué significa la letra A o el jeroglífico tal, es inútil el esfuerzo de comunicar. Así que, todo esto que me estás mencionando está dentro de una cadena o de una secuencia de consensos. El conjunto de todos los consensos humanos forma una cosa que en lenguaje especializado se le llama primera atención. Ahora, ¿qué pasa a la noche cuando ya de plano no puedes más y te gores? Ya se acabaron los consensos. Se acabaron los consensos. Tienes la posibilidad en ese momento de entrar en una cosa que en lenguaje especializado se llama segunda atención. Ahora, ¿qué pasa? Cuando te pones a soñar porque ya se acabaron los consensos, generalmente pasa como este señor que fue a purificarse al Ganges. Estaba lleno de pecados del pobre. Y cuando los pecados vieron que se estaba acercando al agua, saltaron y se quedaron enganchados de las matas. Entonces, cuando el pobre hombre sale limpio, purificado del Ganges, volvieron a caerle encima. ¿Qué pasa entonces cuando nos vamos a dormir? Porque simplemente ya se gastó la energía de la primera atención porque eso requiere una energía. Sostener esta conversación requiere una energía. Y a comprenderla requiere energía. ¿Qué pasa cuando ya nos desgastamos? De pronto, fíjense que el sueño cuando empieza, consiste en que como que se amplía, se hace líquido. De pronto todo se indefine. Por una fracción de segundos sentimos que estamos en varios lugares a la vez o que algo se movió profundamente. Incluso podemos sentirlo como algo fisiológico. Como un cambio ahí o como un crujido en la base de la nuca, etc. Si nos fijamos en lo que pasa cuando nos estamos durmiendo, que es un fenómeno que pasa y por lo tanto se puede observar, vamos a ver que tiene unas características específicas. O sea, rápidamente la mente empieza a armar escenas cotidianas relictas a través de la memoria. Te pongo un ejemplo. En la escena, en la vida cotidiana, si te cae un perro feroz, tu tendencia es huir. Porque tus genes saben que hay que huir de eso. Pero en un sueño no tienes por qué huir porque para empezar ahí no hay un perro feroz. Está la imaginación del perro feroz. Entonces, ¿qué hacemos en un sueño generalmente? En una situación de persecución, ¿qué hacemos? Pues querer despertar. Ya, eso es un grado avanzado. Generalmente huimos. Huimos, huimos, huimos. Y nos enredamos de una pesadilla en otra. Y finalmente llegamos a una pesadilla menos complicada que las demás. O más complicada que las demás. Digo, ya me desperté, ya me quedo aquí. A eso le llamamos despertar. Pero si en el momento del problema le hacemos frente y nos damos cuenta de que estamos soñando, también nos damos cuenta de que podemos modificar el sueño como le dé la gana. Porque un sueño no hay límites. Podemos hacer absolutamente lo que nos dé la gana. Eso puede ser, por ejemplo, aprender una lengua, descifrar un calendario. Lo que a ustedes les dé la gana. Incluyendo proposiciones tan refinadas como liberarse, autorealizarse, etc. Eso se puede hacer. Y solo se puede hacer en las condiciones de libertad que nos ofrece ser dueños de un sueño. Porque las condiciones de la primera atención, nosotros ni siquiera somos nosotros. Somos la apariencia para comunicar. O sea, sé que cuando entra uno a un sueño hay tiempo, espacio, ni medida. ¿Qué hay? ¿Cómo que qué hay? O sea, en mi despertar, o en el ahorita que estoy, hay un tiempo, un espacio, una medida. A ver, a ver, a ver, vamos a revisar. A ver, en este momento, básicamente, ¿qué es lo que hay? Pues, a mi manera de construir. Vamos a concretar, vamos a concretar. ¿Qué tiempo, de qué espacio hablas? El tiempo de educación al que me han condicionado. A ver, ponme un ejemplo de tiempo. Pues, ahorita son tal hora y este... Tal hora, ¿con respecto a qué? A ver, decimos seis horas y siete horas, ¿con respecto a qué? Al meridiano, ¿con respecto a qué está ese meridiano? Decimos espacio, ¿con respecto a qué? Nosotros vivimos en un mundo de acotaciones. Todo es con respecto a cualquier otra. Eso es lo que se llama relatividad. Eso, por principio, es lo que hay en el fondo. Pero no seríamos testigos de esa relatividad, de los fenómenos, si no estuviéramos haciendo otra cosa previa. Aquí, estamos haciendo algo muy importante, además muy mágico, fundamental. Sin lo cual, no habría ni tiempo, ni espacio, ni nada más. Ni objetos. ¿Eh? Incluso, estamos haciendo algo todavía más básico, sin lo cual, no nos podríamos poner de acuerdo en ninguno de esos significados. ¿Verdad? Entonces, si limpiamos la mente de prejuicios, y simplemente observamos lo que hay ahí, vamos a ser testigos de la realidad. Y eso se llama realizar. Y en planos subjetivos, psicológicos, se llama realización. Es simplemente observar lo que hay ahí, sin prejuiciar. ¿Qué estamos haciendo todos aquí? Al margen de cómo lo hagamos. Prejuiciando. Al margen de cómo lo hagamos. Incluyendo a Gil, que viene por ahí. A ver. Gil, en particular. ¿Qué estamos haciendo? A ver. Aquello que nos une a todos, con independencia de lo que pensemos, lo que hagamos, lo que sintamos, lo que sepamos, lo que queramos hacer después. Aquello que nos une a todos. ¿La atención? Son elementos, el interés, el intento, la atención, son elementos de la percepción. Percibiendo. Así, si no percibes, simplemente te pierdes todo lo demás. No hay nada más básico que la percepción. Esto objetivamente nos unifica a todos. Alguien puede decir, no, yo no estoy de acuerdo. Eso te está unificando ya. Para empezar. Pues no es cuestión de opinión, sino de un hecho que todos vivimos. Pues bien. ¿Alguna cuestión? ¿Entonces es lo mismo el despierto que el dormido? No, no es lo mismo. Si está dormido, después de andar. Si está despierto, pues es menos probable. Entonces, no se trata de lo mismo. En el mundo de la percepción no hay lo mismo. Porque nada se repite. No puedes percibir dos veces lo mismo, porque el mundo no es igual a sí mismo, dos veces seguidas. Los griegos lo decían así. El agua de ese río no es la misma agua, así que no es el mismo río. Dos veces seguidas no. De manera que conceptos como repetición, mismo, igual, ciclo, tiempo, espacio y materia, desaparecen cuando somos conscientes del acto de percibir. Simplemente conscientes de ese acto. Todo lo demás viene por añadidura. Y además, todo lo demás lo aprendemos. ¿Qué velocidad tiene el tiempo que está transcurriendo en estos momentos? A minuto por minuto, ¿verdad? Todo lo demás aprendemos a definirlo. Y en ese aprendizaje, bueno, tiene muchas cosas positivas, pero también nos obliga a incorporar mucha basura. Y nos excluyen cosas útiles. Por ejemplo, los niños serían magníficos y soñadores, y por lo tanto estarían en el camino de la autorrealización. En menos de 10 años, si los padres supieran qué decirles en su momento. ¿No saben qué decir? Algo que he hablado hoy con Toño. En las escuelas de Anáhuac, y de hecho en las escuelas de la antigüedad, uno de los elementos fundamentales, no la asignatura, sino el concepto mismo de la escuela, era meter al niño en un camino, en un sendero iniciático. De iniciación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es iniciar? ¿Eh? Bueno, no digo un sendero de comienzo, sino de iniciación en el sentido místico del término. Que se ha usado mucho, pero sí ha tenido valor. Porque iniciarse a un conocimiento, ¿qué es? Iniciarse a elevar, ¿no? Es ponerse en contacto con ciertas claves que te permiten decodificar ciertos mensajes. Es abrirte ciertas claves. Y se supone que esa es la función de las escuelas. Darle a los niños ciertas claves que les permiten leer ciertos mensajes. Incluyendo no solo los mensajes de la comunidad y de lo pertinente a los intereses humanos, sino un montón de cosas que hay en el universo. De hecho, si abstraemos de nuestro fenómeno existencial el concepto de humano, entonces las cosas caen en su centro. Eso hacían los mesoamericanos. Eso hacían los anahuacas. Les voy a poner ejemplos de la lengua anahuas porque es una lengua franca y refleja las ideas de toda la lengua. Y porque se puede probar leyendo la literatura que se conserva, que incluso en maya o en zapoteca, que son lenguas tan fuertes, o en quiché, ciertos términos teológicos se decían en náhuatl o en náhuatl. Por ejemplo, los libros de Chilambalán tienen ciertos términos en náhuatl, que es la lengua que se hablaba en el reino de Tula. Quiero decirles que estas lenguas se crearon, bueno, tienen una base natural, pero se desarrollaron como el latín de la Edad Media, que ya no era ni de Roma ni de ningún lugar, era una creación colectiva. Entonces refleja muy bien las cosas. En náhuatl al ser humano se le dice, a ver, ¿recuerdan? Tlácatl. ¿Y ese concepto juega con cuál otro? ¿Qué significa tlácatl? Tlácatl. Significa una mitad y juega con el concepto de Nahuali, que significa un doble. ¿Bien? Cuando tú tienes el concepto de que naces, eres mitad y vas hacia el Nahuali y necesitas completarte, por supuesto que eso cambia la vida, es diferente la vida resultante. Ya no vas a estar como un ñoño pidiendo derechos, sino que vas a preocuparte por tus responsabilidades, porque todavía no estás completo. Y ante todo tienes que completarte. Ya después que adquieras Maseualistli, ¿qué significa? Merecimiento o mérito espiritual, entendiendo espiritual en un sentido cultural, integral. Después que quieres Maseualistli empieza a reclamar derechos. Porque el derecho verdadero se merece. No es natal. Porque si fuera natal, entonces los microbios que nos tomamos con el agua, tienen el mismo derecho que nosotros, ¿no? Todo microbio tiene derecho a la existencia. Las palabras pierden sentido cuando los abusamos. Y esto se deduce de que es un simple cambio del concepto de ser humano. Y un simple cambio en los significados que le damos a las cosas. No significa que los anahuacos fueran esencialmente diferentes de nosotros. Significa que se definían diferentes y entonces la vida se encauzaba de otra manera. Pero una vez que tienes una unidad conceptual como el Nahuali, que no se trata de rezarle al Nahuali para que venga, porque el Nahuali de hecho no es una entidad separada de esto. Simplemente la realización o completamiento de esto. Es decir, yo vengo con unos ciertos potenciales. Lo realizo, ya lo cumplí, ya me unifiqué. Digamos, una piedra en la punta de una montaña. Tiene algo de lo que carece una piedra en un valle, ¿verdad? ¿Qué tiene? ¿Potencial de qué? Energía de caída. La piedra del valle ya no tiene eso, ya lo gastó. ¿Por qué la piedra de la montaña lo tiene y la del valle no? Porque para subir la piedra del valle a la montaña hay que aplicarle tanta cantidad de energía. Y esa exactamente es la cantidad de energía potencial de caída que tiene. Ese potencial de caída no es una entidad aparte de la piedra. No es un espíritu al que se le pueda rezar y que venga. No, no. Se trata simplemente de un potencial, de algo que no se va a actualizar si no hay movimiento. Lo mismo pasa con el Nahuali. Es un potencial de completamiento, de realización. Una vez que se incorpora esa unidad conceptual de manera remachada dentro del espíritu humano, porque para los mesoamericanos eso era como beber leche al nacer. Es decir, desde el primer momento decían, eres mitad, busca tu completamiento. Eso inhibe a ciertas manifestaciones y propicia a otras. Sí. El símbolo, sí, el serpiente emplumada es el Nahual. En lenguaje teológico, serpiente emplumada, doble precioso, como le quieran llamar, es la metáfora de lo que pasa cuando se completa. Cuando se completa eso, ¿qué nació? Que no le vamos a llamar humano porque estamos en esta concepción y todavía no le llamaban humano. Recuerden que la palabra humano viene de la raíz hum, que aparece en homo, en humano. Homo, homine, hombre. Esa raíz hum, hum, es decir, uno. Y en casi todas las lenguas en quechua, en las que tú quieras, uno. Se asocia modernamente con el concepto, y desde hace años se asocia con el concepto de humus o tierra. Pero su origen etimológico es uno. Esta asociación es cristiana, obviamente, porque los cristianos piensan que será un manuscrito de tierra. Bueno, pues bien, el Nahuali propicia el desarrollo de cierta visión del mundo e inhibe otro desarrollo. Vamos a comparar con nuestra propia cultura. El hecho de que nos diga humano, que nos diga individuo, ¿individuo qué quiere decir? Indiviso. El hecho de que te diga, ya naciste completo, hace que frente a los obvios misterios de la existencia, nosotros recurramos a una explicación dualista. ¿Ves? Yo soy completo, soy uno, por lo tanto soy todo. Pero está claro que no sé nada. Están pasando mil cosas de las que yo no tengo ningún control, fuera y dentro de mí. Luego tengo que inventarme un mundo de espíritus. Y después que me invento el mundo de espíritus, un poquito de cuerda y lo divido en dos. 200 millones de espíritus buenos con uno a la cabeza, y 100 millones de espíritus malos con otro a la cabeza. Es una teología en mí. Es muy coherente dentro de su punto de vista. Parte de la idea de que, si yo no soy todo, pero soy todo, entonces aquí hay un problema y es que me están dando. Tiene que ser uno malo. Y si hay uno malo, tiene que haber uno bueno. Entramos entonces en un proceso de dualidades que pretenden explicar todo lo que pasa a partir de causas externas a los otros mismos. Hasta los doblos de cabeza. Es decir, no se trata de que comí en exceso o comí muy poco. Se trata de que hay alguien malo que me quiera hacer daño. Entramos en un proceso pueril de pensamiento. Y por ese camino ya saben que se llega a la superstición más barata. E incluso el creyente, cuando es sincero, y ahí tienes el caso de Gil, se rectifica a sí mismo constantemente. ¿Sí o no? Porque si no te rectifica, terminas creyendo que el gato es malo y mil cosas tontas, ¿ves? Y terminas limitando la vida por gusto. O asignándole valores morales absolutos a cosas que no son más que caprichos culturales. Que eso es todavía peor. Porque después que dices, no, Dios los hizo varón y hembra y por lo tanto nada de poligamia. Te sientes con valor, con derecho moral para armarte e ir a destruir a otro pueblo que dice que Dios los hizo de a cuatro. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Por eso es importante cuidar la mente. Una vez que uno se enreda en sus propios pensamientos, es muy difícil salir de ahí. Estás en tu propia cárcel. ¿Con qué vas a salir? Para pensar necesitas a alguien de fuera. Alguien que te diga, ¿sabes qué? Estás en un rollo. Yo te veo en un rollo. A lo mejor me equivoco. Pero yo te veo en un rollo. Y tener suficiente talante para decir, déjame callarme la mente y ver si de veras estoy en un rollo. A ver, ¿cuántas cosas me propuse hacer en la vida? ¿Cuánto tiempo ha pasado y qué he hecho? Ese es un indicador infalible. ¿Por dónde estamos viviendo? ¿Qué escogí hacer y qué estoy haciendo? ¿Alguna cuestión? Bueno. No somos nada. Entonces, esta unidad conceptual desarrolla todo un conjunto de principios culturales que te dicen, busca tu propio completamiento, tu realización. En cambio, inhibe otros principios culturales de otras culturas, que también son muy respetables, que dicen, busca fuera un conjunto de espíritus que explique lo que te está pasando. En la visión mesoamericana, el universo se basta a sí mismo. Los potenciales del universo son infinitos. Por lo tanto, se bastan para existir y desarrollarse hasta el infinito. Pero como decía ayer, Velasco Piña, la naturaleza te garantiza la primavera, pero no te garantiza el maíz. El maíz hay que sembrarlo. Hay que trabajar. Así que uno tiene que aprender a trabajar con esos poderes. Y sabes que si no quieres trabajar con los poderes, no te quejes. No te quejes de no comer maíz. ¿Alguna cuestión? Y esto es el prólogo. Empezamos ya. A ver, ahorita me imaginé la Piedra del Sol y el centro que es Olin Movimiento. Sí. O sea, si no te mueves, es la base de todo, ¿no? El movimiento. Cuando había los cambios, una pregunta, perdón, así. Cuando había cambios de los cargadores, ¿nunca se movió el Olin? ¿Siempre estuvo al centro? ¿Siempre fue un indicador de vida el movimiento? Bueno, Rosita, la verdad, estaba hablando de dos conceptos muy diferentes. Sí, perdón. El Olin como signo calendárico. Oye, qué horrible quedó esto. El Olin como signo calendárico. Entra dentro de la mecánica del calendario. Cuando le toca salir al día Olin, participa en una serie de cosas, ahora vamos a ver algo de eso. Pero el Olin como concepto filosófico, como se ve en la Piedra del Sol, no pertenece a un mecanismo calendárico, sino que es un concepto abstracto. Es el concepto de centralidad y movimiento. Las ideas mesoamericanas es que todo el cosmos está en perpetuo movimiento. La base del cosmos es movimiento. Uno tiene que aprender eso a tiempo, porque si no, va a pasar la vida asustada. Y nosotros también, por eso hay que trabajar ese movimiento, no evolucionar. Movimiento, además, el Olin implica un movimiento evolutivo. ¿O evolutivo? Evolutivo. Sí. Moverse en la conjugación mesoamericana es intentar moverse. Si te mueven, no te estás moviendo tú. Te estás moviendo tú. Si eres parte de las fuerzas, simplemente de las fuerzas naturales, bueno, es como esperar por la primavera, pero no sembrar el maíz. Entonces uno tiene que intentarlo, ¿sí? Que todo cambie, lo único que no cambia es el cambio. Es una idea que puede ser útil dentro de ciertos contextos. Cuando entras a la segunda sesión, es mejor no tener ese tipo de ideas, porque después vas a pasar un par de horas como un estúpido meditando sobre su realidad. Y la cuestión es moverse y hacer las cosas. Fíjense que entonces, en poco ocurre una descripción de cómo comenzó el universo. Pero, las palabras son equivocas. El libro usa el tiempo pasado. Dice, en el principio es así, así, así. Sin embargo, en la visión mesoamericana, ustedes saben, la visión del tiempo de los mesoamericanos era cíclica. Y se refleja en el calendario. No es que el tiempo se reduzca al calendario, sino que el calendario trata de dar una fotografía más o menos plausible del tiempo. Luego, en la idea mesoamericana, el calendario no es el tiempo. Eso hay que distinguirlo muy bien. Ellos hablaban de ciclos infinitos. Y dentro de esos ciclos infinitos, que se definen por este gran grifo, se llama el grifo de serie inicial. Y básicamente es la espiral. Digamos. Significa ciclos infinitos. Es por eso que el corte del caracol, o la espiral, a veces representado esquemáticamente así, los mexicanos lo hacían así, representa el cero, pero el cero cíclico. Para los mesoamericanos, el cero surge de la necesidad de representar ciclos que ya se cumplieron, por lo tanto, ahí yo pongo un cero. Y sigo para otros. En la visión mesoamericana, los ciclos no tienen comienzo ni fin. Y unos están dentro de otros, cada vez más amplios y tan amplios. Sin embargo, dentro de todo eso ponemos un paréntesis. Lo suficientemente amplio como para volcar el mundo de las deidades, si quieres llamarles así, el mundo del universo, el mundo de los seres humanos, etc. Y a eso se le llama calendario. Y eso tiene unas ciertas reglas. Vamos a ver hoy un poco de esas reglas. Por otro lado, el Popol Buh te dice que el universo empezó en un momento dado. Pero el uso del tiempo pasado es equivoco en un contexto cíclico. Igual puedes decir empezará. Por eso la cosmovisión mesoamericana te empieza con una descripción del origen, pero te termina con una profecía. Y si lo miras bien, eso es lo mismo que la Biblia. Es que se ha hablado del origen y te termina con una profecía. Porque en el fondo, sea mesoamericano, semita, chino, lo que tú quieras, en el fondo el ser humano sigue siendo el mismo. Y se da cuenta que estamos inmersos en ciclos infinitos. Y por lo tanto, no es posible pensar que a partir de hoy sea lo absolutamente impredecible. La naturaleza tiene una cierta inercia. La sociedad tiene inercia. Incluso uno mismo, por muy móvil y veloz que quiera ser, uno tiene una cierta inercia. Quieres cambiar, por ejemplo, de ideas, pero las ideas viejas se siguen arrastrando durante mucho tiempo. Quieres dejar un hábito, y es difícil. Hábito físico, mental, emocional, sobre todo los emocionales, es muy difícil dejarlos. Entonces, en ese contexto de inercia, uno propone el cambio. Es un principio de voluntad. Pero los vehículos que uno tiene, la naturaleza, el universo, te proponen una inercia. Y estamos en un pugilateo, en una fuerza, entre los ciclos y la ruptura de los ciclos. Esa es la base de la cosmovisión mesoamericana. Por lo tanto, la historia de Popol Vuh no es la historia de lo que pasó. Es la historia de lo que se irá pasando a menos que hagamos algo. Es la historia de una toma de conciencia, que por supuesto no es en el pasado. Es aquí, es en este momento. Porque solo aquí y ahora podemos tomar conciencia de lo que sea. Por mínima que sea, esa toma de conciencia. En cuanto la dejas para después, se acabó. La pregunta es, entonces cuando se hace la crítica al pensamiento que se le decía de lo tautológico, ¿sería algo significante a este tipo de pensamiento del que plantea Popol Vuh? ¿Si es ciclo? Ah, no. Acuérdate que estamos usando palabras equivocas, sobre todo porque estamos traduciendo. Pero en el pensamiento mesoamericano, lo más cerca a la palabra ciclo, en agua, por ejemplo, está muy claro eso, es chiwi. ¿Qué significa qué? Chiwi significa básicamente hierba. Y de ahí estación. Y de ahí año, que es el ciclo por excelencia. Y de ahí sí, en general, su aeroblífico es el. Por más señales, a veces se le ponía un lacito. Bien. Quiere decir, la contracción de esto, la contracción periódica. Pero chiwi básicamente también quiere decir el color verde que le da el nombre de la hierba. Chiwi quiere decir algo verde. Verde precioso además. Es el color, por ejemplo, de la serpiente brumada. Y el color verde, en Mesoamérica, tanto simbólicamente como de hecho etimológicamente, significa libertad. Y por supuesto, libertad es liberarse de ciclos. De modo que cuando el mesoamericano decía ciclo, no entraba en una definición fatalista como nosotros. Manejaba otro corte del pastel. Un corte que es, en ese sentido, un poco más hábil. Un corte que no llega a un callejón sin salida. Una vez que hablas de ciclo, la mente occidental dice, bueno, las cosas se van a volver a repetir. ¿De qué cosas hablas en concreto? ¿A qué significa repetir? Nos amarramos con nuestras propias definiciones. Si no lo has vivido, ¿por qué lo defines así? Sabemos que los ciclos existen, pero sabemos también que la recurrencia de un ciclo no es nunca, pero nunca igual a su primera aparición. Tenemos, no sé, los ciclos de los animales. El ciclo de 24 horas. En 24 horas despertamos, pero no hay dos días iguales, ni hay dos sueños iguales. Luego, hay un elemento que se repite, pero nunca se repite igual. Necesitamos un nuevo vocabulario para poder definir eso. Te voy a decir, hay tomos y tomos de filosofía que son basura. Que simplemente se trata de contradicciones lingüísticas, no están aludiendo a fenómenos reales. En este momento la filosofía moderna está tratando de corregir la situación y ya se define incluso que el problema filosófico en realidad es un problema lingüístico. Define lo que quieres decir y ya sabrás si tienes experiencia de eso o no. Y sabrás si lo dejas indefinido o lo defines. Pues bien, ya les mencioné la otra vez que el contexto donde se mueve Popol Vuh es el calendario llamado de cuenta larga. Mal llamado maya, por lo siguiente, este calendario aparece desde la época Olmeca. Su primera inscripción, hasta donde yo creo y he visto, esto es algo que nos reportó Pedro de Guiluz, es del 2000 a.C., en la costa de Acapulco, de Guerrero. Ahí aparece una inscripción del Batum III. Es decir, hay un 3, por este orden, por este orden, hay un 3. Y eso significa que es 2000 a.C., y de hecho los arqueólogos fechan la piedra donde está el desgrafiado en el 2000 a.C., así que todo coincide, yo pienso que es una inscripción de época. En ese momento ni siquiera estaba definido lo que hoy llamamos Olmeca. Recuerden que los Olmecas no se llamaban a sí mismos Olmecas, a menos que las casualidades sean enormes. El nombre de Olmeca se les aplicó a partir de 1941. ¿Quién sabe cómo se llamaban ellos a sí mismos? Mi impresión es que se daba un nombre de la raíz Tol. ¿Por qué? Por el prestigio que tiene el nombre Tolteca en las culturas de Anáhuac, incluso antes del surgimiento de la lengua anáhuatl. No lo puedes derivar de Anáhuac. Anáhuac lo adopta porque ya tenía prestigio. Entonces me da la impresión de, es una especulación, de que ellos se daban un nombre de raíz Tol, pero como quiera que sea. Los Olmecas ya tenían este sistema. Este sistema es como un ojo. Un ojo para que funcione tiene que tener todas sus partes. Un ojo es un producto evolutivo muy delicado. Entonces necesita de su totalidad para funcionar bien. Es todavía más refinado este sistema en el sentido de la congruencia que un ojo. Porque un ojo puede ver bien o mal, pero si a este sistema tú le quitas un pin de todas esas ruedas que tiene, ya no funciona. Se desarticula. Es más preciso que un reloj. ¿Por qué? Porque es un sistema abstracto. Es una teoría. A la hora de hacer una máquina, obviamente te encuentras con imprecisiones a la hora de materializarla. Pero si lo haces abstracto, lo haces perfecto. Y el sistema es perfecto. En otras palabras, no es un sistema evolutivo. Mi impresión es que si bien los elementos que le dieron origen a ese calendario se fueron acumulando lentamente durante miles de años, el calendario como tal es el producto de un pequeño grupo de personas en una sola generación que se pusieron de acuerdo para hacerlo perfecto. Tú puedes añadirle cosas, añadirle ciclos más grandes y demás, pero no puedes quitarle un pin porque entonces todo se echa abajo. Es un producto eminentemente intelectual. Les voy a poner una diferencia entre un calendario hecho es profeso en una generación por una persona y un calendario hecho en pedazos. El calendario que nosotros usamos, ¿cómo se llama? Gregoriano. Es una acotación, un trabajo con un calendario previo que se llama, ¿cómo? Todavía se usa en algunas iglesias. Juliano. Que es simplemente el calendario que tuvieron los romanos a partir de julio. Pues bien, ese calendario se compone de qué ciclos, cuáles son los ciclos básicos de nuestro calendario. Los que usamos cotidianamente. A ver, nos reunimos cada miércoles porque seguimos un ciclo semanal de siete elementos. El octavo es igual que el primero. ¿Qué otro ciclo? El mensual que trata de regirse por la luna 29 días y medio. Trata de regirse por la luna pero se redondea a 30. ¿Por qué? Porque hay otro ciclo por medio que es decenal. Si no pensáramos en decenas, no redondearíamos a 30, redondearíamos a, quién sabe, a cualquier otro número, a 29. Pero pensamos en decenas y eso está por debajo. Y hay otro número también muy importante clavado en el calendario. Bueno, quincena es la mitad. 365 es un número natural. 365 días y no hay manera de moverlo. Eso ninguna cultura todavía lo ha podido mover. Pero, ¿cómo divides esos 365? Ya eso, cada cual, 12 meses. Entonces, nosotros tenemos evidencia de tres sistemas diferentes de contrarios en nuestro propio calendario. Uno es septenario, que hace ciclos sobre siete. Otro es decenal y otro es duodecimal. El sistema decenal es persa y es de las naciones arias y lo heredamos a través de los europeos. El sistema duodecimal es babilonio y se heredó a través de los semitas. Y el sistema de las septenas es latino, para que vean. Tal como está en nuestro calendario, es latino. La semana hebrea era de siete también, pero no tenía nombre diferenciado para los días. En otras palabras, nuestro calendario se hizo a pedazos. Tú puedes decir, ¿sabes qué? El mes ahora no lo quiero dividir en cuatro semanas. Lo voy a dividir en tres bloques de a diez días. Y no pasa nada. Los años siguen siendo iguales. Los ciclos superiores, si es que existiera eso, se irían siendo iguales. Dime. Así como está la superposición de los calendarios que utilizamos ahorita, el cual incorpora una numeración de cálculo, una, puede decirlo así, de semanas, etc. Que agrega tan es como ponga a la cultura hebrea. Y como existe ese tipo de cosas, también así está armada la música. No decimales. No decimales. No decimales. Sí. Luego estás... Bueno, pues sí, es cultural. Es cultural porque lo puedes cambiar y sigue siendo música. Aunque ya uno no lo entienda al principio. Yo he oído músicas con otras escalas. Y la verdad al principio es difícil, pero le agarras y después te gusta y le entiendes igual. Es cultural. Ahora, el sistema mesoamericano parte de otros principios. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? El catún ahora en vez de 20 va a durar 21. O el 13 lo voy a estirar a 14. Si hago eso, le doy en la torre a todos los demás. Porque cada ciclo está engranado con todos los demás. Es decir, se nota que es un producto de alguien que dijo, vamos a hacer un cálculo. Y en ese cálculo vamos a tener en cuenta varias circunstancias. Primero, tenemos que medir la duración del año terrestre. Pero hay otros años en el sistema solar. Particularmente el de Venus es muy importante. Entonces vamos a medir también el año de Venus, de 584 días. Pero también está el de Mercurio y está el de Júpiter, que tenía gran importancia para los antiguos. Es decir, no se quedaron en algo tan simple como año terrestre. El año terrestre está presente, pero es solo una unidad para medir otros años. Pero no contentos con estos años naturales inventaron un año artificial de 260 días. Y con eso le dieron la precisión magistral a todo el sistema. El sistema dejó de ser natural y se convirtió en una artificialidad absoluta. Su pretensión no es reflejar nada ahí fuera, sino reflejar algo aquí dentro. Nuestra posibilidad de calcular. De hecho, si revisamos las culturas de la antigüedad no vamos a encontrar nada ni parecido. Un sistema de una audacia conceptual y un rigor matemático similar no lo vamos a encontrar en ningún otro lugar. Este sistema se emparenta con otros aspectos de la cultura mesoamericana. No es solo el calendario. Es también el esquema del cosmos con sus niveles, con sus rumbos, etc. Todo eso es matemático. En otras palabras, yo les digo sinceramente que pienso que la cultura más intelectual del pasado es la mesoamericana. Y que lo que caracteriza a los mesoamericanos es justamente el cultivo del intelecto. Una cosa que nuestra cultura menosprecia. Porque nosotros hemos heredado un sistema muchísimo más, vamos a decirle intuitivo para no decirle instintivo. Un sistema en que resolvemos a impulsos pasionales aunque nos caigamos en un hueco. Con esto no estoy diciendo que los mesoamericanos menosprecian a las emociones. Ni las intuiciones. Les estoy diciendo que apreciaban el intelecto. Y la muestra es el calendario. Para entender este calendario, primero hay que tener el intelecto bien plantado. Y segundo, dedicarle años. Y todavía no lo entiendes. Mira, aquí atrás hay un señor que lleva, sabe Dios, cuántos años tratando de... Y todavía es un misterio el dichoso calendario. Pero si has entendido algo. Es un calendario, es un sistema riguroso. Más que un calendario, es un sistema universal de medidas. Y aquí entramos en un principio tolteca. Les voy a definir la toltequidad de una manera un poco abstracta. Pero es necesario. Para mí, después de intentarlo por otras vías una y otra vez, bueno, tuve que recurrir a esta idea. Toltequidad es un grado de organización de los símbolos e instituciones. No es un determinado conjunto de motivos culturales. No son contenidos, mira, son formas. Formas de organizar los contenidos. Podemos aplicarle un criterio toltecayo, por ejemplo, a la cultura china. Si la normalizamos. Si la hacemos coherente. Si empezamos a minimizar los roces y las pérdidas de energía. Entonces eso se toltequiza. Podemos encontrar elementos toltecas en los Andes. Y usaban otro calendario y usaban otra forma. Pero hay elementos toltecas además muy congruentes y muy claros se ven allá. De hecho, podemos hablar del mismo sistema de vida. En los Andes y aquí en Mesoamérica. ¿Dime? Es diferente, pero es igual de rigurosa. Está mucho menos estudiado. Pero lo poco que se ha podido ver. Tiene la misma ambición. La ambición de integrar varios tipos de años del sistema solar. En un modelo que además te puedes usar. No solo para medir el tiempo. Sino también para medir el espacio. Para medir las relaciones humanas. Incluso para medir las creencias. Mira, me estaba ocurriendo algo. Que es la siguiente situación. Hablabas hace un rato de la Biblia. Sí. Justamente yo creo que el problema de la Biblia es desde la creación del hombre hasta la institución del hombre en el Apocalipsis. Sí. Todo eso es una problemática. Y justamente el calendario en ese sentido tiene que adolecer a toda esa problemática humana del entrenamiento biogristiano, etc. Va a desembocar ahí. Pero si tenemos una tarda con una meta tan larga de años, tanto para arriba como para abajo, lo más esencial es que rebase inclusive la edad que puede permanecer el ser humano dentro de él. La edad de la cultura y la edad de la biología humana, por supuesto. Se va más allá. Luego de ahí, se me ocurre que algo que tiene más vigencia que nosotros los seres humanos realmente es el reino animal. ¿No podría venir el nahualismo de ver uno de estas cuentas larguísimas para poder explicar la existencia con este calendario? Realmente eso también se puede explicar, por ejemplo, con el calendario gregoriano. Nahualismo con los animales. Sí. El calendario gregoriano tiene un punto de partida. Se llama su punto cero. ¿Cuál es este? El nacimiento. El nacimiento. O el supuesto nacimiento de Cristo. Supuesto porque se puede trasladar en unos años. No afecta el calendario. Lo que importa es su punto de construcción. Creo que fue en el 525 después de Cristo. Este señor hizo un cálculo y dijo, ¿sabes qué? Estamos en el 525 después del nacimiento de nuestro señor. Y de ahí para adelante vamos a contar 526, etc. Ahora vamos por el 2013. Luego nuestro punto de partida está hace 2000 años. Eso es el punto cero. De ahí para atrás no hay ciclo. Y de ahí para adelante no hay ciclo. Lo más parecido a un ciclo son los años milenarios. Es decir, si el año termina en tres ceros, decimos, bueno, pasó un milenio. Pero la acumulación de milenios es indefinida. Tú puedes acumular los milenios que quieras para adelante o para atrás. Y con ese sistema medimos la historia. Insisto en este detalle. El prestigio de los años con tres ceros, como el año 2000, se debe simplemente a una arbitrariedad. Aquí un monje llamado Dionisio Exiguo contó las cosas de cierta manera. Así de sencillo. Lo que nos enseña es que no debemos dejarnos llevar por sugestiones culturales. Primero hay que analizarlas. ¿Cómo vas a poner a girar tu vida sobre lo que a lo mejor fue la equivocación de un señor? Hay gente que se suicidó por el pánico. Todavía recuerda aquellos que se fueron detrás del cometa. ¿Te acuerdas? Porque llegaba el ser humano prácticamente no ha bajado de la mata. Todavía es demasiado subjetivo. Pues bien, el punto cero del calendario mesoamericano es esto que ven aquí. El día cuatro a jaú. ¿Qué más? ¿Dónde está el ocho con Q? A ver, bajando, 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 bajando. Aquí. Octavo del mes o de la veintena si quieren. Es decir, el día se llamó cuatro a jaú y fue el octavo de la veintena de con Q. ¿Puedes reducirlo? Porque así no veo la... Ok, sí. Bien, distinguen un cuatro con el signo a jaú y un ocho una barra con tres puntos con el signo con Q. Es decir, es una intersección, una fecha. Sí, preguntarás, bueno, cuatro del mes, cuatro a jaú de octavo de con Q, ¿de qué año? Bueno, del año cero. Es el punto de partida. Año cero. Pero ese año cero es relativo. Esa fecha se va a repetir cada cierta cantidad de años, cada cinco mil doscientos años para empezar. Es decir, cada cierto tiempo se repiten las condiciones del punto cero del calendario. De modo que se trata de un sistema cíclico, infinito, para adelante y para atrás. Y les voy a a entrar con un poco más de detalle. Quiero decirles que nuestra propia civilización, cultura, ha tenido que inventarse un calendario un poquito más refinado que el gregoriano. Los científicos, los historiadores, de hecho, los astrónomos, usan un calendario que se llama Día Juliano. ¿Lo conocen? ¿Lo vieron el Día Juliano? ¿Nos puedes explicar el putoño? Antes que te duermas. Día Juliano, ¿qué cosa es? ¿Calendario de Día Juliano? ¿El calendario de Juliano o lo que te refieres? No, el punto de inicio de Día Juliano. El conteo de Día Juliano. Es un sistema muy diferente. ¿Pero de qué hasta el año? Se llama Juliano, pero no tiene nada que ver con el calendario Juliano. De hecho, es un sistema de conteo de días, un día sobre otro, desde el año 4000 y cacho antes de Cristo y hasta indefinido. Es un sistema de conteo de días que no tiene años ni tiene meses. Es día por día. para que no haya duda de cuándo estás clavando una fecha. Te dice, ¿cuál es la fecha de Calderón? El día 584.385 del calendario de la serie Juliana. Ese es el punto cero. Es lo que dice el sistema de Calderón. Es decir, tienes una secuencia de días y claro, vas a poder ubicar un fenómeno en la historia con la precisión de un día, de día por día. Pero claro, es un calendario muy impráctico porque, imagínate, ¿por qué número estamos ya? Estamos por cientos de miles de días y vamos a seguir acumulando hasta millones de días. Para resolver ese problema nosotros entonces preferimos usar unidades más grandes. Por eso convertimos los días en semanas, las semanas en meses, los meses en años y si pudiéramos seguiríamos estirando los años. Por ejemplo, para estudiar fenómenos de hace bastante tiempo nosotros no hablamos de años, hablamos de siglos. Eso ocurrió en el siglo tal. Es una unidad de medida más grande y nos permite un margen de referencia. Si quieres ir a lo específico puntualizas. Lo mismo pasa con el sistema de la cuenta larga Olmeca. Vamos a decirle Olmeca porque ellos parece ser que fueron el pueblo que crearon este sistema. Sin embargo, se conoce más como Maya porque quedó principalmente recogido en las estelas Mayas. Esto es una estela Maya de la ciudad de Cobá. Pero los Mayas son posteriores a los Olmecas. Ellos heredaron un sistema completo, no le añadieron ni le quitaron nada, en mi opinión. Hay algunos antropólogos que dicen que sí que ellos les inventaron ciclos posteriores. Pero yo pienso que esos ciclos ya están recogidos en el mismo sistema. Les pongo un ejemplo de a qué me refiero. Ustedes saben que el calendario mesoamericano tiene un año, vamos a decir sagrado, ¿de cuántos días? Sí, calendario Anahuaca, 260 días. También tenemos un año terrestre, natural, de 365. ¿Sabemos que esos hacen intersección cada cuántos años? Cada 52 años. Luego, hay antropólogos que dicen, no, el ciclo de 52 años se inventó a la caída de Teotihuacán, pero es que no es posible. El sistema ya existía, por lo tanto, ya estaba el ciclo de 52, aunque no haya dejado una huella arqueológica, porque el ciclo no es algo aparte del propio sistema. Es muy importante comprender cómo funcionaba el calendario si queremos hablar del calendario en términos históricos, porque luego separar los ciclos y pensar que son unidades diferentes, hay antropólogos que hablan de un conjunto de calendarios en Mesoamérica. Eso no es cierto. Es un conjunto de ruedas calendáricas de un mismo sistema. Son ruedas absolutamente congruentes y unas se pueden convertir en otras. De ninguna manera se trata de ruedas que coexistan y que sean paralelas. Muy bien, cuando decimos, por ejemplo, cuando un maya decía esto ocurrió en el Bactun 7, quería decir, esto ocurrió entre el tiempo que va de la época de Jesús hasta cuatro siglos antes, ubicaba las cosas. Si decía, esto ocurrió en el Bactun tal, entonces la precisión ya era de 20 años. Si es necesaria una precisión mayor, las estelas te dan el año, el día, el mes, el día, y después incluso te hacen correlaciones paralelas como, por ejemplo, era el día tal de la luna o Júpiter pasó por acá o Saturno pasó por allá. Es decir, te hacen un sistema de intersecciones. Lo importante es lo siguiente, nuestro punto cero, el punto cero del calendario juliano, como lo dijo el compañero, se basa en el nacimiento de Jesús. Es un fenómeno cultural pertinente a nosotros, a la civilización cristiana. No es pertinente a una civilización no cristiana. Hindúes, chinos, musulmanes tienen otros puntos de partida. Nuestra cultura ha escogido como punto de partida ¿qué cosa? Un elemento cultural propio, además un elemento importante. El calendario refleja la cultura y la cultura nuestra se refleja en el calendario. Los mesoamericanos no se dieron a eso que hubiera sido tan fácil. Su punto cero no tiene nada que ver con un evento cultural. Su punto cero es una intersección del movimiento de los astros. Es decir, es algo que funciona para cualquier nación. De hecho, si le empezamos a rascar vemos que va más allá incluso que los astros porque ese punto cero se extrapola hacia un pasado que excede con mucho el nacimiento del universo. Por lo tanto, ellos pretendieron que su calendario se saliera de lo cultural. Que su calendario reflejara no la cultura sino el cosmos. Así que en el sistema que nosotros usamos cristiano el calendario refleja nuestra cultura a través del nacimiento de Jesús y a través de una serie de instituciones. Pero en el sistema mesoamericano el calendario refleja el cosmos y ya una vez que el calendario refleja el cosmos la cultura refleja el calendario y es un modo como la cultura se inserta en el cosmos. ¿Cómo reflejaba la cultura el calendario? ¿Quién me pone un ejemplo? Pues en las construcciones cada vez. En las construcciones. Las construcciones trataban de ajustarse ¿a qué? Al cosmos. Ah, trataban de ajustarse al calendario porque el calendario se ajustaba al cosmos. Entonces, había un sistema de interfase, no era directo. Es decir, hay cosas que si no sabes cómo es el calendario pues no las ves. Están ahí en la arqueología. Son números que te parecen caprichosos hasta que entiendes el mecanismo del calendario. Otro modo, otra evidencia de cómo la cultura reflejaba el calendario es las profecías mayas. Profecías hay en cualquier parte de la tierra. Pero las profecías por ejemplo bíblicas que son las que más conocemos no tienen fecha definida. Cualquier cosa te dicen no, eso pasará dentro de tantas generaciones, ambigüedades. Es mucho más difícil que de una fecha porque para empezar los hebreos en esa época contaban a tantos años el rey fulano o el día que se cayó el árbol, cosas así. Esa era su manera de contar las edades. Los mesoamericanos tienen unas profecías estrictamente basadas en las fechas. Es decir, catún tal, bactún más cual y es toda determinada profecía. Luego, la conducción de la sociedad porque la profecía no es más que eso. un intento de conducir la sociedad a cierto fin reflejaba el calendario. El prestigio del calendario estaba en que no se basaba en un motivo cultural sino en un motivo natural. Y esto nos habla sobre la índole de la cultura anahuaca. Es una índole profundamente diferente de nuestra propia cultura en algunos aspectos. Así que no se van las traducciones mecánicas. traducir mecánicamente decir ah, fulanito debe ser igualito a mengano que me viene de Egipto o me viene de China. No, no se vale porque en aspectos esenciales hay una profunda diferencia. No estoy diciendo con esto que la cultura mesoamericana sea mejor ni peor. Estoy diciendo que en aspectos concretos era diferente y en mi opinión en el caso del calendario es un sistema superior. ¿Alguna cuestión? Sí, Toño. La sociedad reflejaba el calendario y lo pretendía. El retiro de los obreros y campesinos a los 52 años el ciclo de 104 etc. La época de casarse etc. Aquellos elementos finalmente una sociedad no es una caricatura siempre tiene mil elementos que se salen de la media. Aquellos elementos que no reflejaban el calendario pretendían reflejarlo. El calendario era por lo tanto el modelo el modelo ideal el arquetipo de la cultura y por lo tanto de las creencias y de los contenidos de la cultura. Les pongo un ejemplo. Ustedes han oído hablar ¿Cómo se llamaba el último avatar de de Sacot? Seac. Seac. Seac es una fecha. Es una fecha que refleja ¿Por qué se llama Seac? Uno caña. Porque nació ¿Cuándo? Nació en un año 947 después de Cristo y ese año se llamó ¿Cómo? Uno caña Seac. refleja el año natal. ¿Por qué ese año se llama Acat? Porque hay un mecanismo en el calendario que hace que uno de los signos de la veintena le dé nombre a un año en un momento dado. Con esta característica solo cuatro de los signos de la veintena pueden darle nombre a los años en una época dada. Por ejemplo en la época mechica que todavía se estira hasta hoy en el altiplano ¿Cómo se llaman los años? Están en la piedra del sol ¿No? En la piedra están los veinte no están destacados los cargadores. Los años se llaman empezando caza ¿Qué más? Conejo caña y pedernal. Ahora si nos vamos a la zona maya ya ellos cambiaron esos cargadores y no los cambiaron por capricho los cambiaron porque es un mecanismo de calendario para mantener un ajuste astronómico para mantener una orientación y ellos usan ¿Qué cargador? ¿Qué cargadores? Lagartija agua ¿Qué más? Lagartija agua ocelote y lluvia que le llaman tormenta ¿Bien? Tiene otro conjunto de signos denominadores de los años si nos vamos a una época anterior hacia Catópolis por ejemplo cuando se construyó Xochicalco vamos a ver que había otro conjunto denominador de los signos de los años y así sucesivamente en cada época dada de Anáhuac los nombres de la divinidad y de sus mediadores reflejaron los nombres de los años en otras palabras a través del calendario aquella sociedad consiguió canalizar las energías creadas por el cambio de institución cultural por el cambio de religión todas las sociedades tienen que cambiar de religión de cuando las religiones se anquilosan se mueren se duermen empiezan a ser inoperantes ese cambio se puede hacer de dos maneras a lo bruto mediante guerras o a través de una institución que tenga más prestigio y más autoridad que la propia religión en el caso de Anáhuac esa institución existía y era el calendario en el resto de los pueblos del mundo esa institución no existe por eso estamos tratando con una unidad cultural que excede cualquier cosa que podamos usar como elemento de comparación le llamamos calendario porque no hay otra palabra pero es un sistema que pretendía ser universal de medidas medía entonces no solo el tiempo y el espacio medía también hasta la propia religión ¿alguna cuestión? bueno este en respecto a esta tela quiero decirles lo siguiente aquí ven un cero en forma de flor quiere decir que ha pasado cero quines o cero días desde ese punto inicial o hasta ese punto inicial aquí hay otro cero asociado a un signo de veintena cero veintenas aquí hay otro asociado al signo de años cero años claro va creciendo día veintena año ¿cuál es el siguiente orden? un catún o una veintena de años un catún quiere decir veinte años simplemente una veintena de años y ahí ¿qué es lo que encontramos? bueno otro cero es decir cero catunes el siguiente el siguiente orden ¿qué extensión tiene? un bactún ¿qué extensión tiene? veinte catunes cuatrocientos años para redondear años túnes que son un poquito diferentes de los años de la tierra pero se puede redondear y aquí encontramos en este orden ¿qué signo? numérico el trece trece por cuatrocientos años ¿cuántos años son? cinco mil ciento veinticinco años literales de la tierra o cinco mil doscientos años túnes que son los que maneja este tel hay una pequeña diferencia de cinco días entre ellos por lo tanto en esta expresión trece cero 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 llegando a un día llamado cuatro ajá o cuatro señor ¿han pasado cuántos años? cinco mil ciento veinticinco años naturales en el siguiente orden ya llegamos acá a este trece es cinco mil ciento veinticinco años por veinte ¿de cuánto estamos hablando pues? de cuatro mil años ciento ciento cuatro mil años túnes para decirse lo redondo o ciento dos mil cachos años naturales de la tierra ¿bien? eso es en este trece que ven por acá en este otro trece ¿qué cantidad hay? ciento dos mil años por veinte es decir cuarenta y un millones de años si quieres cosas así y se le va sumando a la anterior también ya en el siguiente orden y vamos por a ver trece 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 y vamos acá ¿de cuánto estamos hablando? ochocientos veinte millones de años y en el siguiente estamos hablando de diecisiete mil millones de años en este punto diecisiete mil millones de años bueno dieciséis mil más todo lo demás ¿no? total diecisiete mil cuatrocientos y cachos sesenta y tres creo millones de años pues bien si seguimos subiendo vamos a seguir multiplicando por veinte ya en el siguiente orden nos excedimos con mucho la duración del universo la duración del universo se calcula más o menos sobre este orden en este momento en trece mil setecientos millones de años así que la orden es un poquitito superior luego con estas expresiones de aquí a esta acá hubiera bastado una, dos, tres, cuatro cinco, seis hubiera bastado para expresar la duración del universo nuestras propias enunciaciones numéricas tienen cuando vas a escribir diecisiete trece mil setecientos millones de años ¿cuántas órdenes utilizan? a ver vamos a a ver la práctica es lo que le dan los científicos al universo trece mil setecientos setenta millones de años entonces aquí tenemos seis siete ocho nueve diez once órdenes los persoamericanos en seis órdenes hubieran escrito una cantidad equivalente pero además siguieron hasta cubrir veintidós órdenes veinte de los cuales están asociados al número trece y eso nos lleva a una cantidad que es de veintiocho mil cuatrillones de años para redondear ese es el marco de las fechas de la cuenta larga según este estelar que no es la única hay al menos otra idéntica y otras varias que tienen expresiones fragmentos de estas expresiones el código de redonde van a encontrar una expresión que tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece por lo tanto está en el orden de en un tres estelar volar digamos que está en el orden de millón billón trillón trillón y cacho en otras palabras estamos en presencia de una de un calendario que con razón o sin ella eso no es lo que estamos viendo ahora un calendario que se concebía en términos muy amplios y en ese contexto se elabora un mito creativo esto es lo que nos permite entender a Popopu desde el punto de vista de 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 la historia que historias contiene no se trata de un mito fuera del tiempo se trata de un mito dentro de un tiempo muy determinado en mi opinión estas sucesiones tan enormes de años no pretenden ser literales yo creo que son literales más o menos hasta aquí o quizás hasta acá creo que lo demás refleja el concepto de infinito de infinito de hecho cuando buscas en los textos mayas o mesoamericanos empiezan con la creación del mundo no te dicen primero pasan eones y eones sin nada sino empiezan ya concretamente con el momento de la creación si vamos comparando desde lo más pequeño hasta lo más grande los textos de Popopu si ubicamos por ejemplo los comienzos de cuenta larga en el año hacia el siglo 32 antes de Cristo también con digamos el preámbulo de los ormecas o la caída del imperio del reino Kiché en el año tal si empiezas a correlacionar desde lo pequeño hasta lo grande vemos que ese fragmento de Popopu que dice todo estaba vacío en silencio y de pronto la serpiente emplumada dijo bueno que haya creación está más o menos por el toque alrededor de los 328 mil millones de años en otras palabras es muy interesante yo no lo he hecho todavía si ustedes quieren hacerlo es muy interesante poner los mitos en una columna y en la otra ir poniendo las fechas propias este sistema además tenía una organización interna un poquito más a grosso modo en conjuntos de soles es decir estos ciclos no son 20 treces por gusto se dividen en 4 bloques de 5 treces en soles los soles de la cuenta larga a diferencia de los soles sol quiero decirle tonatiu es una palabra de múltiples sentidos vas a encontrar en la fuente de mesoamericanas diversas duraciones atribuidas a un sol es una palabra genérica sol solo quiere decir un periodo un ciclo de tiempo con contenido cosmogónico suficientemente largo como para vaciar en el contenido cosmogónico eso es lo que significa sol así que no hay que discutir porque si un texto dice que los soles duran 102 mil años como dice el teogonía historia y otro texto dice que duran 676 años como el codice chimalpopoca se trata de un término genérico cada tipo de sol tiene su propio nombre y eso es lo que hay que buscar los soles creativos a los que nos estamos refiriendo son tienen concepto de orden es decir cada uno de ellos es 20 veces mayor que el anterior esos son los soles creativos de la convivisión vamos a decir quiche ¿alguna cuestión sobre esto? el tema es bastante atractivo ¿en qué línea estaríamos en la fecha de hoy más o menos aproximada del 2013 ahí? estamos casi no casi no pasado ya 5200 años desde este punto este punto más 5200 esto es una cuenta regresiva que va del infinito hasta un punto cero ubicado hace 5200 años tú necesitas otra estela que te ubique cuántos días han pasado desde entonces puedes voltearle y te funcione igual entonces te habla de ONES a futuro dándose el caso de que los órdenes del tiempo transcurridos están cubiertos con 13 pero ustedes saben que el sistema es vigesimal por lo tanto todos tienen un déficit de 7 ¿bien? si yo tengo un sistema que me vale un catum me vale 20 pero tengo cubiertos 13 años me están 7 años y así con todos los órdenes lo cual nos da una noción cosmogónica también de gran importancia el 13 se asociaba al tiempo pasado el 7 al tiempo por venir 13 historias 7 profecías y vas a encontrar los juegos de esos números en todos por ejemplo los libros de Chilambalán que están llenos de profecías hay un juego entre 13 y 7 cuando se habla del 13 se habla de fenómenos concretos que pasaron cuando se habla del 7 se habla de su abstracción se habla de su de convertir ese fenómeno concreto histórico en un en un arquetipo para entonces más o menos intuir que puede pasar llegando a su ciclo esto entonces es una es un principio iconográfico de los mesoamericanos de los mesoamericanos no pague si quieres no no pague solo voy a no no se puede seguir viendo se puede seguir viendo solo voy a pintarles aquí una una pequeña pinámide esta pinámide tiene 7 7 7 aquí entramos ya en el tema de la numerología mesoamericana los números tenían valores simbólicos aparte del valor matemático que puedan tener o calendario y cuando vemos un texto mesoamericano hay que tener en cuenta si ese número se refiere a una fecha o ojo simbólico tienen alguna cuestión sobre esto porque si no pasamos a la siguiente muy brevemente les quiero relacionar la historia de este calendario y como llegó a influir de tal manera los tiches y demás pueblos de mesoamerica ah importante la cuenta larga se asocia generalmente con los mayas o pueblos transición como izapa el baúl y eso o incluso se ha encontrado entre los zapotecas obviamente se ha encontrado entre los ormecas también hay alguna que otra entre los huastecas aunque en zonas asociadas con los mayas en fin la arqueología moderna piensa que es una cuenta exclusiva de los mayas sin embargo Pedro de Irusio ha dado a la tarea de buscar vestigios de esta cuenta en el norte de México incluso bastante alejado de la zona nuclear de mesoamerica y la impresión que da es que se usaba en todas partes por lo pronto hay bastante evidencia de que los mechicas usaban catunes bastante no lo dijeron sabes que tenemos ciclos de 20 años llamados chihuiz y con esos ciclos me digan sus historias y esos ciclos solo se comprenden a la luz de este mecanismo no a la luz del mecanismo de la cuenta civil de la que hablaremos otro día pues bien aquí están viendo estelas de transición entre los ormecas y los mayas estas no son típicas mayas no sé si logran notar la diferencia de estilo entre una estela maya tal cual y estas que son más primitivas son de transición pero siguen teniendo sistemas de cuenta larga en este caso tienen una cuenta larga y además una fecha que además se ha comprobado al leer el resto de los números que es correcta que es ¿cuál? ¿qué número? 12 12 una mandíbula es el signo de no es una mandíbula humana inferior símbolo de qué de hierba ahora no me pregunten por favor por qué hierba se representa como una mandíbula pero bueno en otras palabras es muy antigua y sin embargo tiene una secuencia rigurosa porque cuando mide esta cantidad de días meses años veintenas de años cuatro centenas de años y demás llega a esa 12 se observa otra cosa característica de este estilo es una imagen y por lo general al lado izquierdo mirando a nosotros de la imagen aparece la inscripción la siguiente por favor estas inscripciones las van a encontrar por ejemplo en un colgante del cuello de una persona es decir la persona podría decir yo nací en el día tal a diferencia de nosotros que decimos a ver nací en el día tal del año más cual y eso nos da un contexto de dos mil años ellos se inscribían en un contexto cósmico porque la idea era que el ser humano es parte del cosmos teniendo en cuenta que estas fechas este sistema no es para fechar cosas remotas y grandotas llega hasta la actualidad llega hasta la exactitud de un día e incluso sigue hasta fracciones de día se trata de un intento del ser humano de insertarse en lo absoluto si nosotros hablamos por ejemplo del origen del universo nos decimos sucedió hace 13.771 años un mes no eso no nosotros redondeamos en miles de millones de años de hecho los mesoamericanos no los mesoamericanos daban la fecha exacta con razón o sin ella yo no estoy diciendo que hayan calculado literalmente día por día desde el origen del mundo como ven se inscriben los códices los códices están repletos de fechas aquí lo ven estos números son fechas o cantidades que faltan para llegar a determinada fecha será la clave de que si la fecha se inscribe en negro es positiva cantidad de días transcurridos desde un punto inicial si se inscribe en rojo son días faltantes porque el número rojo representa el número negativo así que el hecho de escribir un número en rojo también indica funciona como si le hubieras puesto un signo de resta de la sirve para restar son las convenciones de fechas americanas el códice es un códice muy poco conocido que se llama ha salido algo más tú Toño nada verdad es un códice falso tenía una capa de pintura con unos garabatos muy falsos pero aquí se le ocurrió escarbar y encontré unas cuentas que la verdad están muy correctas en este caso en particular está la solución del bisiestro es un códice maya de la época de la cárcel aquí van a encontrar las trece constelaciones asociadas a a fechas la siguiente por favor incluso en los libros ya coloniales del Chilapala van a encontrar que están dedicados a las fechas y aquí ven mira que se trata de la veintena y se trata de mecanismos de articulación de la veintena la siguiente por favor les decía que la fecha más antigua que se ha encontrado hasta ahora es esta y consta de dos días tres veintenas cuatro años túnes años de 360 días tres catunes o veintenas de túnes y tres vacunes o veintenas de catunes y coincide con diferencia de no sé redondeando al ciclo con la fecha que le dan los arqueólogos a la inscripción del dibujo así que parece que es correcta los olmecas siguieron representando fechas también siempre a la izquierda con respecto a nosotros del personaje a veces se ven muy mal pero es bastante claro y una cosa interesante es que solían representar fechas que contaran ya fuera de puntos o de barras o de punto y barra en un orden específico en otras palabras como nosotros ellos no eran inmunes a la sugestión de los números mágicos por decirlo así tú ves tres cero y aunque sepas que es arbitrario que es un invento humano te impresionas pues ellos también la siguiente por favor bueno aquí tienen dos fechas paralelas cuya diferencia nos habla de la duración de la vida de uno de estos personajes aquí una estela donde se la puse porque se ve muy claramente como inscribían las fechas incluso todavía hoy se puede leer ¿qué número es este? 16 16 ¿qué? bueno tiene dos marcas aquí pero vamos a ir seguro ¿verdad? ya después revisamos al detalle vamos a decir 16 o 18 ahí se ve mejor ¿qué? ¿qué unidad es esta la que está hasta abajo? Díaz llamados Quines en Maya pero uno mexicano lo llamaría Quines más 16 veintenas podemos decir transcurrido el mes 16 estamos en el mes 17 y en el número en el día número 19 porque ya transcurrieron 18 una cosa importante es que estas estelas reflejan números ya transcurridos siempre están en el siguiente es decir reflejan tiempo objetivo no le llaman al primer elemento de la serie 1 le llaman 0 aquí tenemos un 6 aquí tenemos vamos a decir un 16 para allá arriba hay un 7 etc ¿se puede leer una fecha de esa manera igual que el Tezcaniculi? sí con la salvedad de que en el Tezcaniculi que es el tablero de cálculo matemático no más no calendario cada orden multiplica por 20 al anterior pero en este sistema en la multiplicación de este orden hay una excepción ya no multiplica por 20 sino por 18 los demás si siguen siendo por 20 por lo tanto los números y esto lo voy a escribir porque vale la pena los números del orden vigesimal son estos 1 20 400 8000 160 mil etc hasta el infinito pero los números en el sistema calendario de cuenta larga son 1 20 ¿qué más? 18 por 20 360 y ya este lo voy a multiplicar por 20 que son 7200 144 144 144 mil etc ¿por qué ese 18 en el segundo nivel? para redondear este orden segundo orden de conversión vigesimal a una cantidad parecida al año por lo tanto cuando ahí se expresa una cantidad de años con puros ceros y es aproximada a la cantidad de años literales de la tierra es decir te da una noción de orden precisamente no de la cantidad exacta pero si del orden no te puede saltar un orden con respecto a los años de la tierra es luego una adaptación para cálculo específico astronómico en cambio las matemáticas abstractas no es necesario si la siguiente por favor ya les comenté que el cero es una estilización del caracol por la idea de ciclos infinitos pero también por la idea de que el caracol es la huella de algo que ya no está ahí ellos le daban mucha importancia a los símbolos que pudieran aludir a lo duro y lo blando lo que está y lo que no está etc de modo que el cero ya no solo se representa con el caracol sino también con un hueso cualquiera es evidencia de ausencia y se podía aludir en el lenguaje ellos tenían un lenguaje manual para decir las cosas a medida que vas hablando también decían las cosas y si haces así o así ya eso significa cero pero también significa muerte entonces están viendo aquí un glifo de serie inicial ya les dije que se trata de unas espirales todo lo demás es muy elaborado pero lo que vale como un glifo en sí es la espiral aquí ven una estela que es la primera estela arqueológica donde se encuentran ceros inscritos uno dos y tres ceros hay inscritos es la más antigua que se descubrió sin embargo el sistema es miles de años anterior a esa estela por lo siguiente tú no puedes tener una cuenta enorme de órdenes o sistema de órdenes si no tienes el concepto de cero sin concepto de cero no es posible el sistema de órdenes porque como va a representar cuando ahí no hay nada bueno este mecanismo se articula en ruedas y ruedas y ruedas vamos a decir quizás haya unas 40 50 ruedas para poder expresar el mecanismo calendario de la cuenta larga hay otras tantas para expresar la variante civil y digamos que unas 100 ruedas para expresar la totalidad del calendario en otras palabras insisto en que no se trata de diversos calendarios pensar que en Mesoamérica había diversos calendarios es como imagínense que ustedes son arqueólogos del futuro descubren un periódico por ejemplo donde aparecen las fechas y se ponen a especular ah estas personas usaban 3 calendarios a la vez el calendario de la semana el calendario de los meses y el calendario de los años ¿por qué? porque son 3 órdenes diferentes de conteo 7, 12 y 10 pero nosotros sabemos que incluso con órdenes diferentes de conteo sigue siendo un solo calendario ahora yo les pregunto ¿qué pasa con un sistema que usaba un solo orden de conteo? el vigesimal definitivamente es un solo calendario la siguiente cosa esta es la inscripción del código de CEDERN que tiene 13 órdenes que les mencioné y esto se excede con mucho ampliamente la duración del universo creo que lleva por un trillón de años estos son nombres que les han dado bueno hasta aquí los nombres son hasta aquí aparecen en la fuente ya los demás son nombres que les han dado los arqueros pero son muy obvios si 20 se dice K-TUN K significa 20 20 años bueno parece obvio que 8000 se diga PIC-TUN etcétera porque PIC significa 8000 siguiente si dime ¿y cómo redunda esa diferencia entre los 5 días? la cuenta larga no se mete si todo es divisible por 20 todo el día para arriba es divisible por 20 no acumula 5 días se lleva paralelamente la cuenta civil es como decir yo llevo la cuenta de los años pero paralelamente le pongo la cuenta del mes y de la semana y del día de la semana y el nombre del día de la semana para poder ubicar son dos articulaciones del mismo sistema que permiten ubicar una fecha con una precisión pasmosa porque es como si yo tengo digamos es como una como una espiral ya de si yo tengo un sistema lineal puedo comprender el error en el sistema y no darme cuenta pero si tengo otro sistema de referencia cuando llega el punto de cruce el punto de sincronización si no se sincroniza es que tuvo el problema por el medio entonces mínimo cada mecanismo del calendario mesoamericano mínimo tiene dos guías tiene la guía principal y un sistema de referencia por ejemplo la medida del año de la tierra tiene de referencia el año de Venus y debe sincronizarse con exactitud si no se sincroniza entonces hay un problema en el año y hay que rectificarlo y sobre eso funciona sobre ese mecanismo funciona el calendario si aquí ven muy fácilmente como leer esta fecha por ejemplo de una estatuilla bueno pues acumulo la cantidad saco el total y lo cuento a partir de un día inicial la expresión final es muy sencilla tiene más digamos tiene más símbolos que nuestra propia expresión por ejemplo decimos que hoy es 2 de octubre del 2013 estamos usando el 1000 el 0 de la centena el 1 de la decena el 3 de la unidad ya llevamos 4 más octubre 5 más el 2 de 6 en este sistema ciertamente hay que poner un glifo más que en el nuestro para poderlo ajustar pero tiene una ventaja que el nuestro no tiene este sistema no usa una secuencia de años en progresión infinita paralela cada año nosotros tenemos un 2 de octubre pero no hay dos años que se llaman igual eso es porque llevamos una progresión paralela en el sistema mesoamericano bastaba con decir 2 de octubre ya con eso dijiste donde estaba ubicado porque eso no se va a repetir hasta pasado mucho tiempo una expresión olmeca tardía donde ven dos fechas de cuenta larga con sus correspondientes días al final como se llama el día resultante de todo esto se los traje además para que vean como era la escritura olmeca que no es la escritura maya esta escritura es fonética no es jeroglífica ok no representa ideas sino sonidos es silábico alfabética la escritura maya también es jeroglífica en el que fonética representa el sonido no la idea aunque de cuando en cuando aquí ven otra forma de representar cuentas largas es muy bonito leer estas cosas y sobre todo ver que da en efecto la fecha en el momento de una fecha de edad diferente hay una de dos o el el autor del momento se equivocó lo cual es improbable o estamos desconociendo un mecanismo entonces en el estudio de estas cuentas es así te vas a lo que no funciona a lo diferente porque lo habitual solo te confirma lo que ya sabes pero si encuentras una excepción sobre eso tienes que hurgar para encontrar una explicación que lo englobe todo una explicación superior y por lo general salen ciclos nuevos la siguiente otra vez tiene la fecha cuatro ocho en esta estela que nos está hablando de ya esta no tiene millones de años tiene solo cinco mil doscientos años esto es la única estela donde se ha conservado una profecía en cuenta larga hacia el futuro en los libros de Chilamala hay muchas profecías pero ninguna está expresada en cuenta larga todas están expresadas en cuenta civil pero en cuenta larga solo se ha aparecido esto y dice que descenderá pues el señor 9 que algunos identifican como Tezcaflipoca y eso lo va a hacer cuando se acaben los ciclos se fue mucho alboroto a partir de una interpretación entre tantas que hay que decía que el sistema empezó en el 3114 antes de Cristo y se acabó en el 2012 solo 5125 años pero la verdad es que muchos investigadores discuten que haya empezado en el 3114 hay 160 puntos de inicio diferentes según el investigador el que más se conoce es ese porque fue el que pasó a la prensa de modo que la idea de que cerró en el 2012 es bastante discutible yo en lo personal no lo acepto yo pienso que cerró en el 2004 pero hay que probar síguele síguele no ya con eso nos matamos y ahí nos quedamos si tienen alguna cuestión a ver pregunta observación en su red si han de a través de la de esta de la mojarra porque ya están los grifos muy marcados y no han descubierto todavía la mira la correlación exacta es muy difícil de hacer por lo siguiente te lo voy a dibujar esto es una gráfica de tiempo estamos aquí 2013 y estamos acá en el siglo 32 a.C. más o menos entre el 32 y 34 es según 31 y 34 en ese lapso es donde los diferentes antropólogos inician ubican el inicio del sistema tenemos vamos a dividir esto en bloques de a milenio ¿verdad? dos mil a.C. mil a.C. época cristiana mil después de Cristo dos mil después de Cristo este sistema la referencia más antigua es de dos mil su desarrollo clásico fue más o menos hasta el siglo siete después de Cristo aquí ¿bien? cuenta la ahora bien los españoles llegaron aquí hacia mil quinientos después de Cristo ya este sistema no se usaba o por lo menos no dejó huella y ningún español entonces reportó ninguna fecha cristiana en ese sistema pero se seguía usando un sistema que viene desde mucho más atrás que se llama cuenta civil de manera que los españoles correlacionaron las fechas cristianas con la cuenta civil pero no con la cuenta larga cuando queremos saber qué número de cuenta larga tiene una fecha cristiana nos encontramos con este hueco aquí en que no hubo correlación por lo tanto hay que inferir hay que irse elementos paralelos no pueden de ninguna manera decir con total certidumbre fue en el día tal porque simplemente no hay ninguna correlación así que decimos si estadísticamente hay un 90% de que las conjunciones coincidan y demás entonces esta correlación debe ser 90% posible es el modo como se trabajan estas cuentas hay sin embargo un atajo y es la manera obvia de descifrar el calendario pero no se ha aplicado todavía yo lo intenté pero estoy todavía en medio de eso la academia no lo ha hecho de plano que ni siquiera percibe ese atajo tú puedes correlacionar la cuenta larga con el calendario civil y después el calendario civil con la cuenta juliana que usaban los españoles y en ese caso si te da exacto ¿en eso que acabas de dibujar hay un punto donde coincidan las cuentas? eso se trata las coincidencias solo las puedes hacer a partir de la llegada de los europeos ¿qué queremos saber? queremos saber en qué número de orden está el día de hoy que es 2 de octubre eso es una fecha cristiana europea queremos correlacionar un calendario cristiano con un calendario mesoamericano necesitas un punto de correlación tú puedes establecer perfectamente la estructura de este mecanismo y la de este mecanismo pero si no tienes un punto de correlación no sabes puedes juzgar bueno esto no puede detener más de 2 siglos ni menos de 10 años pero no puedes ir a las artes 160 se manejan el gobierno dice esto es la que va y está ahí debe no el gobierno no se mete el gobierno no tiene ni idea de qué se trata por eso se trae el cable cuando viene un especulador le dice oye va a pasar tal día tal cosa ojalá el gobierno se metiera en estos asuntos porque dar como un hecho lo que es una hipótesis es una forma de estafa y sobre todo si esa especulación genera pues lo que vimos en el 2012 oye a mí me dio pena ver abuelos mayas diciendo si mis antepasados me hablaron del 2012 eso es mentira absolutamente eso es una mentira si mañana se descubriera una correlación correcta que nos ubicara por ejemplo en el 2040 iba a haber otros diciendo a mí me dijeron en el 2040 hay que tener cuidado con eso porque sabes qué los que están quedando en evidencia son los creadores la gente nos dice ah mira estos imbéciles cristianos que no entienden el calendario maya dicen estos mayas que se equivocaron porque no llegó el fin finalmente pagan siempre los de abajo entonces hay que tener mucho cuidado a veces en el mismo nos estamos ahorcando nosotros mismos son muy idiosincráticas culturales mira si tú hubieras llegado al México antiguo en la época de Teotihuac como cristiano y le hubieras hablado en términos de calendario juliano no te habrían entendido te habrían dicho yo qué necesidad tengo bajar de un sistema exacto a una cosa tan tan improvisado simplemente no lo hubieran usado en cambio nosotros hoy como occidentales seguimos tratando de investigar esto es decir estamos hablando de sistemas que están en diferentes órdenes de elaboración cultural de hecho te repito el sistema mesoamericano yo no he encontrado ninguna cultura de la tierra nada ni parecido ni de lejos la verdad para empezar yo no creo que sean abuelos abuelos en el sentido de tradición no creo que sean para nada son personas que leen una revista y lo repiten porque hay tantos y desafortunadamente cualquiera se pone un trapo y empieza a hacer cosas y ya conocí un abuelo que decía según el periodista que venga así es lo que yo le digo ese no es abuelo si me da 20 pesos le digo hasta aquí si me da 40 pesos entonces le digo no eso no es abuelo no estoy diciendo que no existan verdaderos guardianes de tradición esa gente existe y es asunto de buscarlos y existen donde menos uno espera lo que hay entre los trópicos es una zona arqueoastronómica muy marcada fuera de los trópicos también existe pero los trópicos te imponen una marca natural muy buena en algún momento estudiaremos como esas rayas que crea el cielo en la tierra son rayas aparentes pero rayas muy precisas muy fáciles de medir y que tienen una secuencia exacta por lo tanto son un buen punto de partida esas rayas afectaron el calendario puesto que le dan su como se engarza el calendario es una cosa cultural es una cosa hecha en una mesa con el movimiento del cielo a través de esas rayas la astronomía mesoamericana la astronomía indina la astronomía antigua en general no era como la actual que miras por un telescopio te imaginas un espacio y ubicas una estrella y hay no, no no era así usaba puntos de referencia terrestre y llegaba también a tremendas elaboraciones pero por un camino muy diferente y esos puntos son rayas sobre la superficie de la tierra que produce la raya por ejemplo el trópico de cáncer que produce esa raya es importante saberlo si desciframos eso que además es una sencillez es simplemente ubicación de cuerpos un solo aquí una tierra aquí que se mueve así pues claro que va a haber una franja donde va a dar sombra y otra franja donde no va a haber sombra si nos ubicamos en esa concepción que fue lo que hicieron los mesoamericanos podemos encontrar por ejemplo para esta ciudad o para este punto donde estamos un día específico en el año donde va a ocurrir un fenómeno que ya no se va a ver hasta el otro año eso nos da una precisión perfecta para hacer un calendario lo difícil en los calendarios no es medir la duración del año eso un paleolítico con un palito mirando la sombra lo hubiera hecho sabe mire exactamente tal cantidad de días y una fracción lo difícil es convertir esa masa de días en un mecanismo articulado que además me dé ciclos superiores al año ahí vamos ahí vamos que pasa cuando tú pasas de esa medición empírica del palito de la sombra de la cantidad de 365 días a una forma de medir de articular esa duración vas a empezar a encontrar resonancia entre esa duración por ejemplo y el paso de menos por determinado punto de la geografía del horizonte y esas resonancias te van a llevar a otras y otras cosas y vas a terminar descubriendo digamos el ciclo de precesión de los equinoccios vas a descubrir un fenómeno pero además muy fácilmente eso se puede hacer por ejemplo con una caña ahuecada y una plomada una piedra con un cordel así de simple para ponerla completamente recta y observas la luz del sol como se proyecta en el suelo pon que en un papel o algo así y vas a ver que esa sombra va variando y que hay un punto en el sol pasa absolutamente en forma absolutamente perpendicular ¿verdad? eso se llama paso cenital del sol también vas a saber que se te va 100 kilómetros al sur al sur ese día ese paso mejor dicho va a ocurrir el día antes y eso te va a dar una herramienta muy sencilla muy obvia para medir ¿qué cosa? ¿las distancias? la diferencia de pasos cenitales con respecto a la distancia en la tierra y es asunto tan sencillo como decir ¿sabes qué? en 100 kilómetros yo tengo uno sobre 360 grados por lo tanto ¿cuánto mide la tierra? ¿ves? es decir ¿cuál es la sombra? es tal esa la multiplico por la diferencia en otras palabras y esto lo vamos a ver con más calma en una clase los mesoamericanos no solo tenían herramientas sino tenían la necesidad ideológica de calcular la diferencia de la tierra y sobre ese elemento colgaron la precisión de calendario y esto se puede probar ningún pueblo antiguo pensó eso eso solo lo piensan algunos investigadores modernos porque quieren ir más allá de todo pero cualquier libro antiguo te va a decir la tierra es una esfera y te va a decir cosas es asunto de leerlos a mí me sorprende ver a estos investigadores hablando del pasado sin leer sin un libro del pasado juzgando a los mesoamericanos sin haber leído un documento mesoamericano es impresionante con esto nos quedamos jóvenes para la próxima seguimos con el Poporlu y ahora si vamos a caerle al texto lo que les tengo preparado si se puede es lo siguiente qué representan qué concepto filosófico representan los dioses o como les quieran llamar que participaron y ya de una vez vamos a salir de duda cómo llamarle a esas entidades que tienen nombre propio que se mueven que hablan que hacen cosas pero que no coinciden con el concepto cristiano de un dios cómo llamarle a esa entidad si quiere le ponemos xy pero vamos a dar como un nombre para no estar con esta ambigüedad dale bravo gracias gracias a ti